y esta orden de la Comunicación Internacional del Trabajo al instante que se da bien con la Comunicación Internacional de la Seguridad del Trabajo porque se celebra, se celebra, se conmemora la gesta de los primeros trabajadores que precisamente murieron, luego de escuchar, están beneficios dentro de la Seguridad del Trabajo y desde hace unos años atrás, en este 28 de abril, en la Comunicación Internacional de la Seguridad del Trabajo la Comunicación de un informe, un informe anual acerca de esos temas a nivel global de lo que es la Seguridad del Trabajo que el año pasado, por ejemplo, en 2013, su publicación hablaba acerca de lo poco acolumpido que se tenía a ese efecto a las enfermedades ocupacionales y su informe se denominaba en la Comunicación Internacional de la Seguridad de la Seguridad del Trabajo en el Enemigo Silencio de la Pandemia de la Seguridad del Trabajo, así se llamaba, ¿no? y no sé si alguna vez nos ha mostrado esa información, nos ha mostrado solamente el título de los nuestros y este año, en el Enemigo Silencio de la Seguridad del Trabajo, la OIT habla acerca del riesgo típico de los peligros que siguen a trabajar en las sustancias químicas, o sea, generando informes acerca de que nosotros, por todo lo que los desarrolladores tienen, seguridad, institucional, economía no hemos sido tan rápidos como oído la tecnología generando las sustancias químicas en este momento tenemos tantas sustancias químicas que ni siquiera las personas con mayor enfermedad y no saben el efecto que van a generar en nuestra naturaleza biológica no lo saben, porque algunas están apareciendo hoy, otras aparecieron hace un mes, otras hace dos meses, etc. y estamos viendo, bajo la tecnología del ensayo de la Comunicación pasamos con los Cielos y los cromos carbonados cuando empezamos a utilizar los Cielos y los cromos carbonados para conservar su cuerpo para los congeladores, para que haya aerosolos, eso fue una maravilla y el problema fue que variaciones después se derrotan que generaban la capa de los solos y tuvieron que repilarse, o sea, pensaron, hierro, mandó químicos por el pueblo retiro y estos químicos no solamente están en este tipo de arquitectos, estos químicos los ocupan nosotros y ustedes no tienen que hacer lo que tienen que hacer, no tienen que hacer lo que tienen que hacer la presión de la agresión de los Cielos policiales tengan cuidado, no tienen nada más, no, 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 que le voy a aprobar la presión la presión de Cielos, una presión de Cielos, una presión de Cielos total, ¿cuál? tiene el equivalente de 33 cucharadas de azúcar es como si vos te estés tomando una taza de café con 73 cucharadas de azúcar Y tú dices, ah, acá lo que dicen normalmente las que son cero. Si tú te vas con cero vas a encontrar que no tienen sacarosis. La sacarosis es una supervivencia que es la aducción de la fructosa, o la fructosa que es la sacarosis. No tienen ese carboidrato. Pero en vez de eso tienen un químico que se llama aspartame. El aspartame en algún país ha estado escrito por mí. O sea, no sé. Se ha demostrado que es castigre. Y una pasadita del aspartame. No sé si ustedes han visto las cosas que son jeserinas. Las que se llaman jeserinas. ¿Qué le llaman? Sacarinas. ¿No? Se han ido a un lugar del campo. Se viene a un lugar del campo. Se les ha declarado una brigada. Bueno, realmente no. Hay personas. Los ingenieros. Los ingenieros. Los ingenieros. Los ingenieros. Los ingenieros. Los lugares alejados del país. Como nosotros los médicos. Los ingenieros. Y vemos las personas mujeres de la población. Y algo que dicen. Muchas zonas rurales. Que la gente. Tiene algunos males populares. Que no se siente madre. Le llaman pobre. Le llaman cinturón. No sé si hay un chau. Y la gente se va. Y la gente se va. Y la gente se llama sacarina. Y compra unas vacinas chiquititas. Y unas platitas. Se las toma y le santa. ¿No? Y obviamente. Eso no vamos a comentar por qué pasa. Pero esta sacarina. Esta sacarina. Es una azucarza química temporal. Que se utiliza para. Eh. Dar sabor dulce a las azucarzas. Una sacarina. Equivale a aproximadamente. Dos o media. Muchacharadas de azucar. Equivalente. En general. Una. Si. Una sacarina. Pero una asparta. Equivale aproximadamente. A 18. Muchacharadas de azucarosa. Entonces. Con una vacinita. De esa acción. A una. A una acción. A una acción. Pero el problema. Es que esa sustancia. En otro país. En los aspectos. El diario. Se usa. No. 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 que si no no hay un taxi, se pudiera hacer eso y todo lo mundo no se puede llevar a ver un 30 milionarios No, porque todo lo mundo se descubre y lo que pasa es que a partir de los 30 años de agro las personas empezamos a hacer problemas y nos empezamos a preocupar por la salud Y es más riquísimo que nosotros utilizamos los medios ocupacionales y decisivos Normalmente la gente vive en el entrar y se vive en el estorzarnos con todo lo que puede pensar ahí, en su cuerpo y la segunda mitad trata de ser operと思います No, entonces tenemos que ayudar a trabajar en la influencia y a todos y este año precisamente la OIT habla de los procesos químicos y el daño que genera no solamente en el trabajo, sino también en el trabajo Nosotros, bien, estamos rodeados de sustancias químicas sustancias orgánicas, sustancias orgánicas, sustancias energéticas son los actores de los servicios químicos que pueden presentarse en diversos estados estados físicos, pueden ser líquidos, pueden ser sólidos por ejemplo, el polvo, sólido, líquido, que se encuentra, por ejemplo, las sustancias que consideran algunos líquidos la gasolina, el nitrógeno, todas las líquidas Este año se viene el trabajo porque tiene efectos afectados, efectos asfixiantes como lo que pasa con este tipo, por ejemplo, es el producto de asfixia El término asfixia no significa que hay que apuntar a la garganta que hay una asfixia, significa que el nivel de la célula de la sangre la célula de la sangre normalmente no exporta a oxígeno, las células rojas, los glóbulos rojos y se conoce como sustancias agentes, que hay que sustancias cínicas que van a ayudar a un grupo de sangre y evitan que se fundan oxígeno y como evitan que se fundan oxígeno, nosotros se reembolan, porque el oxígeno nuestro reino apunta una sustancias oxidante y genera en los alimentos a forma sube despedida si es que ya nos tenemos de oxidad en los que se ven, sin pulir Uno de los asociantes más conocidos es el conocio de carbón, el sebojo, ¿no? Y este era el que se conoce con nombre del vuelveleco a las personas, choferes a veces, porque es una de las choferes de Ulises, se turna para dormir y va a la parte inferior, tiene que ir presentar a los segundos muy duelo, y a veces ha pasado, ha pasado. Esos contenedores donde descanse tienen comunicación con los que no se están, por lo que se elimina el humo de la combustión de gasolina del petróleo. Y este humo de la combustión de gasolina del petróleo no solamente tiene minero carbónico, sino que tiene monóxido de marmón, y estas personas que están conservadas, estos son bien competidos, empiezan a respirar el uso del suelo. Y ni siquiera se la pueden, porque el primer síntoma que tienen es hoy, no solo el dinero de los gobiernos, es una sustancia especial. ¿Cuándo es el seguro? A nivel de personas, y el seguro que se utiliza las minas principalmente, las minas que son de cielo abierto, donde se procesa ahora. A nivel personal, lo que genera es el proceso, ¿no? Y a nivel de la planta, el tiempo que va a la célula, se genera defectos asfixiales, evitando que el oxígeno vuelva a reducirse adecuadamente, y obviamente el minado es de ser el primo, no solamente ser humano con la vida. Entonces, el asfixiante es todo lo que se hace. Y en realidad hay que tener la probabilidad de afectar la salud de las personas, que traen los grandes problemas. Estos son los peligros químicos. Los peligros químicos. Y a los que veamos, si no vamos a controlar sustancias, le colocamos una foto. Entonces, la persona se puede destruir. Muchas de las personas tienen encima de ojos, si quieren metal, o no, o no, o no, o no. Entonces, a donde veamos, vamos a controlar sustancias. Estos son pintores, ¿no? Quienes son pintores, precisamente si ustedes ven, en esa foto están trabajando. En realidad, nosotros los conocemos como traigo. En traigo, dentro, y en el polvo. Ustedes han visto cuando se trabajan con traigo, la que vean, como que se vean. Luego hay una estructura de la estructura, esa que parece que todos tienen que lijarnos. Tienen que lijarnos para que la estructura pueda ser en casa. Y al principio, en tercero, el polvo, el polvo es periodo mínimo. O cuando llegamos, con las víctimas, las víctimas de la crón, hoy otro, que está en el sábado. Todo está bien y está en el sábado, en el sábado. Esa es la línea crónica. Por donde sea, encontrará la crónica. Miren... Son una linea, hay un ticpistaje, hay una tabla, hay una carne, hay un ticpistaje, también hay un ticpistaje, 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 Segundo punto de peligro, el segundo punto de peligro es un peligro de riesgo físico. Cuando hablamos de peligros físicos, ¿acaso tienes que concentrarlo? Los peligros típicos son generalmente eso, son sustancias técnicas presentes en la vida y que no hay importancia de ser humano o trabajador y que quieran traerlo. Y en el caso de los peligros físicos, los peligros físicos en realidad son energía. Son energía. Son energías. Son cantidades de energía que se intercambian de forma brusca con la persona. ¿Y qué tal se produce cuando ellos? Normalmente siempre estamos juntando con esa energía, porque en este momento no hay energía, producto de sonido que se genera y parte distinto a los sonidos de cada uno de ustedes, se transforma en energía eléctrica, va a ser escucha como un sonido, pero también se genera ganas. Pero si estaríamos hablando de una perforadora por diez horas, estamos hablando de que hay mucha necesidad, estamos hablando de que hay mucha frecuencia, estamos hablando de que hay mucho tiempo, posibilidades de que somos. Entonces, el problema no es exactamente la cantidad de los detalles de energía, sino es el intercambio brusco y en la cantidad de las proporciones mayores que son los peligros físicos a la que la organismo es capaz de soltar. Entonces, los peligros físicos, eso es un intercambio. La temperatura, la presión o una luz física, la gravedad, la vibración, son energías. Las recicadas intercambios con su alimento de la piel, el individuo de la piel, en una proporción mayor a la que el humano y el organismo es capaz de soltar. Y entre las más importantes se pueden sentar el equilibrio, la vibración, las temperaturas, son ejemplos de peligro físico y de los turbinos, la vibración, la temperatura es seguridad, la iluminación, los dos salales, presión. Ahí va. iluminación, radiaciones, amas importantes en múltiples tipos, radiaciones intrarrojas, ultravioletas radiaciones muy luminosas como radiaciones, amas, amas, amas estos son periodos de tiempo físico y como ya les he mencionado son formas de energía estos son ok, acá por ejemplo tenemos un grupo de personas trabajando con los útiles posiblemente para el problema sea la unidad del sistema trabajado porque aquella unidad aparte de eso, posiblemente sea la temperatura posiblemente temperaturas extremas, el problema no es la temperatura el problema sea extremo, sea muy alta la glucosa o la desocupación no es la misma de la iglesia si hacemos personas que soñan más cínticos que físicos esta es una manera que la violencia es psicóloga luego vienen los periodos biológicos tercer punto los periodos biológicos el periodo biológico se aplica en la capa para varios ritmos o varios ritmos destinados no todos son seres vivos por ejemplo por ejemplo materios son seres vivos hay unos parámetros que se llaman los usuarios son seres vivos los dos santos son seres vivos no hay dos santos que cuando una persona camina de cada segundo se corra a la pierna no, dos santos son seres vivos pero también está en el instituto por ejemplo los virus, virus son seres vivos pero nosotros nosotros para los conceptos a los que nos referimos para todos utilizamos la expresión biológica ¿si? y el problema de los periodos biológicos como la expresión de hace un momento cuando empezamos a conversar es que no siempre se puede eliminar o sea, no siempre se puede aplicar esa primera energía de control que nos referimos a los que permiten eliminación pero no es un peligro los peligros biológicos entonces son aquellos que están constituidos por microorganismos de naturaleza patógena que pueden afectar a los programadores que pueden afectar a los programadores cuya fuente de origen el acto y el hombre a veces por ejemplo estamos hablando de personas que sacan sangre no, de las personas que sacan sangre a otras personas ¿quién les lleva a esos géneros? pues, otros seres humanos en otros casos hablamos de penales por ejemplo, personas que van a trabajar en sonas de cero que pueden ser movidos por roedores o pueden ser movidos por felinos por tus sílabos o por insectos son algunos insectos de los insectos de los patas y de las medias de personas que trabajan en sonas de cero de comunidades trabajan en sonas de cero donde van a trabajar en un antiguo van a trabajar en sonas de cero aspirantes para levantar y verles por allá y verles y por allá y verles para saber que los potos verdes ¿no? de mi de asiento de rojo estás escuchado de grandes ¿no? no quieres estar rojo desde 40 grados entonces hay que estar también la imagen de los ganancias entre ellos, por ejemplo, los alimentos. Los alimentos son una fuente de riesgo ideológico. Son una fuente. Y es por ello que ha surgido el tema de seguridad vital. Y dentro de este tema de gestión en este momento nosotros tenemos una institución que precisamente garantiza seguridad vital. Y al final de los 7.025 que hablan de metrología, de laboratorios de ensayo, porque ahora el laboratorio de ensayo es que se ve en la cantidad de alimentos. Yo, por ejemplo, trabajo en la población donde tenemos un laboratorio que evalúa la cantidad de alimentos. No se toma grandes cantidad de alimentos que son importados o publicados en ciertas organizaciones y se ve que realmente están libres, sacando puestos al azar de peligro biológico. Eso se hace. Entonces, también puede estar el ambiente mismo. ¿Sí? Y el de ellos, por ejemplo, es cierta por la serie, el de los que vamos a comparar. Entonces, luego vamos a ver cómo se conoce los controles. Esta es la parte de referencia que es más interesante de la comunicación. ¿No? Acá venimos. Los alimentos, no todos, los alimentados, todos son empresariales. Estos alimentos pueden ser una fuente de territorio utópico. Y es por eso que ustedes, todos ustedes, trabajadores de empresas reales, que las empresas que contratan a los alimentos, contratan a las empresas proveedoras de alimentos, porque tienen que limitar más a la población, los trabajadores dentro de las instalaciones, controlan bastante a las empresas. ¿No? Tú te vas a ordenar, si trabajaste con la mina, una deuda de latina, la empresa de alimentos, te vas a dar cuenta que la empresa que le provee alimentos a la mina no tiene nada que limitar y que te refletir. ¿No? Incluso se puede decir a la mitad de acá de la serie, a la mitad de los morios, y dices, oye, ¿qué quieres necesitar que usaba gorro? No, yo no estoy usando guanches. Y de donde lo vengo, son guanches, que usan gorro, que toqueadores enteros, que están retortados, que están usando las bibliotecas acá. ¿No? Interesante, o sea, depende del encierro, cuidado con la de la tercera, que es donde le costó. ¿No? Tiene que pagar de médico, tiene que pagar de una plaza para lo que es que estás mal, tiene que dar de descanso médico encima del petro de dulce. ¿No? Entonces, tiene que cuidar de este nuevo hospital, para que se le damos a la iglesia, o sea, para tomar el cuento. Y hablar de esto, ¿cómo es el término económico? Cuando nosotros hablamos del término económico, la palabra clave es adecuación. Adecuación. Todo aquello que no es adecuado al ser humano. Por ejemplo, si ustedes observan que la silla, la que se encuentra afectada en estos momentos de trabajo, no es adecuado a su tamaño, de repente hay un tipo que es, y las piedras no están volcán, ¿no? Entonces, está en un género, el tipo lo conoce. O de repente, es una mujer que hace poco viajé de Lima a Trujillo, y a Milado, ya no hay un extranjero. Y era uno de esos cargos, o uno de esos cargos de 180, o sea, buscán, ¿sí? Eh, pero después no avanzaba. No, pero hubiera un par de cosas más que han hablado de la situación de los ministerios, que le disponen y eso no es para que pueda alcanzar el trabajo, pero es muy cómodo. Muy cómodo. Y yo hablaba de que también hace un ejemplo de un programa de plana, porque nosotros ya sabíamos que ya había querido, por favor, cambiarse otro programa, había comentado, había hablado de ese tema en los Estados Unidos y vecinos. Entonces, todo el mundo sabía la ventana, y lo que había sido, ¿qué es adecuado a su tamaño? Eso no es el cronómico. Lo que no es adecuado es el cronómico, si el cronómico no es adecuado, si el cronómico no es adecuado, si el cronómico no es adecuado, es el cronómico. Entonces, los factores, creo que lo tenemos que estar, normalmente cuando se conviven en la cabeza de la colonia, la vinculamos a situaciones corporales, pero, conversando en la colonia, en el momento en que no es que mucho la gente es eso, pero cada uno se está haciendo la solución, principalmente en la cara, en las casuras, por los datos, todo el día, va a estar rotando a la cultura, ¿no? y agachando con la prioridad de todo el cronómico de los Estados Unidos, que otros le van a hacer cargas procesadas. Al no adecuado, no es adecuado para su naturaleza, si en algún momento, los seres humanos no son los cronómicos que van a descargar y cargar, entonces es no adecuado para nosotros, y si no es adecuado, pues es un cronómico, es un cronómico. Este cronómico, creo que también en el momento de este video, es un tema de el cronómico, para algunas personas, debería utilizarse el pasaje económico y para los otros, eh, disergonómico, ¿no? Las personas que preocupan eso que es ergonómico, son aquellas que dicen que lo que es ergonómico, entonces diría un periodo ergonómico, es un periodo económico bajo, 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 recto. Pero los que dicen que no, es porque esa palabra existe en español, ¿no? Bueno, es un cronómico. Dicen, factores de riesgo o peligros económicos, es la no apartación o alegración de las condiciones que se detenga subida en el trabajo anualmente, disponiendo al trabajador a la adolescencia de una fatiga, visión, incumplenada o ciencia de la vida. ¿No? ¿No? Algo de lo que pasa. Ahí tenemos una persona, ¿no? Una hija de un guerrero, ¿no? Una hija de un guerrero, ¿sí? Eh... Quieren que trabajarlo, que tenga todo el tiempo, en su actividad, en su posición, con otros más fáciles, en su sitio, en su sitio, en su sitio, en su sitio, en su sitio. Entonces, hay quien puede tirar algunas líneas para que el trabajo, sea algo de tipo. O personas que están a la necesidad de tocar, y ya hay que hacer algo. A la necesidad de hacer un plato de descubrimiento, cuesta ahorra, está levantando las frecuencias, dos pedazos de descubrimiento, también que no bajamos, 50 o 40 kilos. Y tienen que hacerla. Aquí están todos los peligrosos anunciados, ¿sí? Aquellas condiciones en que se encuentran presentes en las situaciones laborales que están directamente relacionadas a la reducción, el contenido del trabajo y la reducción de las mujeres que afectan las necesidades, las mujeres, las rupturas, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, En el informe que les decía hace un momento, que sacó la OI del año pasado, mencionaba que en el mundo ya no es la que conozco, es decir, la afectación de polvo al medio de los pulmones, la enfermedad más frecuente, o la incondusia, es decir, la suerte ha ocurrido en nuestro cuerpo. Decían que lo más frecuente son problemas vitales en el trastorno musculo intelectual. Problemas vitales con los cuales es el estrés. Es decir, la necesidad que te quería el trabajo, terminas tu trabajo, estás ansioso, estás estresado, ¿no?, o terminas cuando no le despachas, cuando le despegues, le despegues, luesas, cuando estás trabajando. Decían que los problemas que se plantean, los que nos tienen, son los dos trastornos de tipo mental, mencionando las teorías de la estrategia, es un lugar en la cual le haces el trabajo sobre el empleo. entonces esto tiene que ver con los sitios sociales en el momento y ojo, o sea que en el momento no lo mencionan mencionan a los peligros y social, si los mencionan los cargos acá en el momento donde tenemos peligros y social puede ver que esto es la carga de trabajo es un mismo que esta persona tiene todo eso con determinada peligros y social la carga de trabajo, la carga de trabajo, la carga de trabajo o más grande, el moving, en escuchar esa palabra, el moving es el acoso de la que trabaja así como hemos escuchado el bullying, ahora es un poco de moda hablar del bullying eso siempre ha existido, siempre ha existido, pero eso no se quiere llamar pero antes no se llamaba bullying, no había noche para ir a la que ahora se le daba bullying ustedes tienen el bullying que significa solo intimidación el bullying generalmente es intimidación, en el trabajo no se intimidan tanto pero es más difícil que te intimidan, en el trabajo no te haces acosarte regularmente o te haces sentir menos, o te acosan de forma sexual y en el trabajo no, no es como que estamos jefes y estamos ofretando a los secretarios eso es malo, porque genera una situación, bueno hay un arrive en el היה pero la mejor vez que tuviera que buscar, y eso tiene incomodidad lo que te va a hacer, no está dando mis hijos a los maridos, eso es acostumbrar Entonces, con eso es que las organizaciones ya, con alguna perspectiva de sistemas implementados, tienen que subir la gente, ¿qué van a esas cosas que hablamos sobre el programa? ¿Por qué no está prohibido las relaciones, establecer relaciones emotivas o sentimentales de tu compañero de trabajo? Eso es lo que pasa, pero ustedes tienen que mejorar la compañera de trabajo, ¿no? Acá tienen que trabajar, ¿no? Y acá no es de trabajar, 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 no es de trabajar. ¿Por qué? Porque cuando se confundan esas líneas, tienen los problemas de la naturaleza, cuando están trabajadores, etc. Esto ya no es un piso, la forma moral del trabajo, digo que no es un piso. Ahora sí, vamos a pasar a hablar acerca de los controles, y vamos a profundizar en la característica de los peligros, ¿sí? Vamos a hablar un poco más acerca de los peligros que de la característica de los controles. Miren, un ejemplo, en el caso de los peligros típicos, los peligros típicos, los peligros típicos, los peligros típicos es que para crear estos controles, que tratamos de simplificar algunas cosas, pero, no he podido ser limitadas más de lo que es necesario para poder establecer controles. Entonces, por ejemplo, en el caso de los peligros típicos, los peligros típicos se entienden tanto, hay preguntas y datos en el caso, pero es una que aparece sobre el de aquí, es que yo suelo utilizar. Los peligros típicos pueden ser gases que pueden ser los otros, los gases, los gases, los gases proponen genitos, por ejemplo, los inicios, por ejemplo, los sígicos, la diéctrica agónica y por ejemplo, los no se de la forma. o pueden ser vapores, como el vapor de agua, que sale de la superficie o de los vapores como las aulas, por ejemplo. Y los granos soles hacen alusión también a la distensión de sustancias en el aire, o sea, sustancias están despesas en el aire. El aire de conciencia se denomina o se define como un conjunto de gases, como el nanófilo, pero muchas veces producto de nuestras actividades naturales o artificiales, acrópimas, como decía, actividades de ser humano, se generan, se liberan sustancias ya sean líquidas o ya sean sólidas al aire, y esas sustancias se despesan, e incluso muchas veces pueden mantenerse mucho tiempo en el aire. ¿Sí? Cuando una sustancia sea sólida, o sea, esta espesa del aire, no es un hombre del sol, más o menos. Por ejemplo, cuando son una polinidio, a veces una polinidio, se están haciendo de fondo alusión a la leña, y la leña se está quemando, la leña no es la leña, y esa leña está generando un humo. Y tú desde que ingresas, observas, a veces al extremo que se ve, o a veces simplemente se percibe como un olfato, y también que eso está para sacar toda la polinidio, característico de la polinidio. Pues ese humo, ese humo que ves ahí, por ejemplo, no hay un sólido, no, que es un sólido, la ceniza que sale producto de la madera, que es la que más, ¿no? Los aerosólidos son dispecciones de sólidos volvidos en el aire, que son sustancias simples. Acá dicen que los sólidos no son sólidos, no pueden ser líquidos. Los sólidos no son sólidos, pueden ser polvos, pueden ser humos. Polvos, humos, y los polvos pueden ser orgánicos y no orgánicos. Los orgánicos no son naturales, no son naturales, no son naturales, no son naturales, la madera. ¿Sí? Nosotros decimos que se realiza ese polvillo, que tú vas a encontrar en las limiterías, que es un polvo orgánico. O ese polvillo, cuando se trabaja con el arroz, ¿no? Cuando se hace pelado de la arroz, de su polvillo, ¿qué es el polvillo? Es un polvo de tipo mágico, de tipo natural. Hay otros que son sintéticos. Polvos subsistéticos. Un ejemplo en característica es que estos polvos sintéticos son los que usan a la chica para darse color a la cara. No, a las que son blancas, a veces los arroz, 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 no, esos son polvos sintéticos, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, los polvos inorgánicos pueden ser de los ritmos, también pueden ser sintéticos, los que tienen contenido de síntese. Es decir, es que en un momento los índices hay un puente emotivo más abundante de la naturaleza y el suelo. Cuando trabajamos en todos los sitios, en los situaciones que tenemos, vemos el segmento de síntese. Si vamos a la gran cultura de síntese, ¿no? Pero lo que dicen es que tienen algunos dos índices. Los otros metales pesados, lo otro así, en julio, ¿de acuerdo? Y cuando vamos a un índice, lo que dicen es que se termina es un puente en niebla, que vamos a ver cómo se está dando estas cosas, ¿no? De acuerdo a ese quinto y cuando es niebla. ¿Con qué ingresan estas sustancias típicas a lo que hay en un humano? Una cosa que ustedes deben recordar siempre es que la principal forma de ingreso de una sustancia clínica de la organización humana es por inhalación. Es la principal forma. Porque la inconsciencia humana ha venido preparada genéticamente para evitar ingresos de sustancias y su principal barrera de ingresos de sustancias, su principal barrera es la piel. Cuando está índice, por ejemplo, cuando nos pasamos heridas, nos pasamos una serie de cosas, pero la piel integrante. Pero este lugar es lo que tenemos, por inicios, ya sea para ingresos de sustancias, ¿no? Y el principal lugar para ingresar los trocas, que son las dos amas antes de la piel respiratoria, porque necesitamos unos símbolos. Los símbolos son indispensables para ingresos de la piel, actúe como sustancias típicas que permitan la combustión de los alimentos. Los alimentos que nosotros consumimos, si es que no los oxigenamos, no se rompen. No se rompen por nivel de energía y por nivel de energía, no se rompen. Entonces, la piel respiratoria que siempre tiene que estar abriendo, porque falta muy poco tiempo, porque no tiene que ser el oxígeno nutrido, ¿no? Entonces, esta viva respiratoria, que sirve para el precio del oxígeno, ¿sí? También sirve para que ingresen sustancias típicas que pueden estar produciendo solos, por ejemplo, en el ambiente. O gas, algunos gas, algunos, otros, ¿no? O otros, en seguro, que no tienen que ser dos. Entonces, la principalidad de la piel respiratoria. Pero la piel puede ingresar por qué olor, también puede ingresar por qué olor, los alimentos, ¿no? Pueden contener sustancias típicas, no solo que se absorben, y que se hagan al aire por la piel vestido, la que agoniva, ¿no? O la vida étnica, principalmente, étnica de la piel, pero la de la piel no está en la piel. ¿No? También puede ingresar. Acá van a necesitar a los gozos, por lo que fue el caso de los ojos. ¿No? Nosotros en las partes de los ojos, en las cosas que definen los tejidos únicos. Si tú hablas en el grupo, pero todo está volviendo. Como hagas eso. Y esa es la cosa de los ojos de los ojos de los ojos de los ojos. Y luego también puede ingresar sustancias típicas. Puede ingresar, ¿no? Todos. Ahí tenemos. Un grupo de sustancias típicas que, de repente, ese argumento no es insolado, pero debería ser los medicamentos. ¿No? Los mismos medicamentos son tantas químicas importantes que nosotros introducimos, que debemos de nuestro cuerpo. Obviamente, cuando tomamos medicamentos, no hacemos como una felicidad, que va a tener un beneficio, porque está deteriorada la salud, pero lo siempre es así. Dentro de los medicamentos, no le mencionan también, en algún sentido, a las otras. ¿No? Y es por eso que, obviamente, tienen algunas instituciones que hacen los parques de sustancias especiales, como la gallina marihuana y la sedosis. Porque son sustancias químicas que corresponden a veces nosotros, o ingresos, o las que producimos con el territorio, como es el caso de marihuana. ¿Sí? Los actores químicos, los peligros químicos, pueden ocasionar efectos de los químicos, ¿no? Algunos efectos lo pensaban, por ejemplo, quemaduras. ¿No? Quemaduras. Estás trabajando en una tarjeta de distribución, y por ahí, por algo de subido, o porque te conectó algo en la calle, te retiraste el respirador, y no sabías que el vapor que sale, era un vapor de temperatura 30 grados, y terminaste con una quemadura de los químicos en la sangre, pero solamente de los químicos en la sangre. ¿No? Entonces, ese es un efecto localizado. Posiblemente, te cayó siempre con una mano, o hace el susto con la mano, o sea, una cosa extra. ¿Sí? Un efecto localizado. Pero también de los químicos generalizados, como lo que sucede en la extensión provocada a ser los químicos, por ejemplo, los químicos, los químicos, y el plomo genera la extensión de sistemas nerviosos, o la ideopatía, o la policía, o la policía, o la policía. Y estas personas que están respuestas por mucho tiempo van a tener esos efectos generalizados. Eso pasa por vitales de los índices, los humos del plomo, etc. Algunos efectos. Control de los químicos. Ahora, sufre el concepto cuando hablamos de factores de riesgo o peligros químicos, sufre el concepto de límites permisibles. Límites permisibles. Es imposible que nosotros, diciendo que la síndice es el elemento químico, la sustancia química va a ser una gran cantidad. ¿Sí? ¿Cómo? Vamos a dejarse a detectar lo que es imposible. O de repente, estamos diciendo que todas las pinturas, asumiendo que todas las pinturas tienen plomo, o no puede ser que una persona no es químico, así que no siempre es plomo. Entonces, aquí aparece el concepto del límite permisible. El límite permisible tiene un contexto técnico y un contexto legal. Legal es lo que la técnica parece ciertamente máxima. Y técnico, que es lo que las investigaciones han demostrado que, debajo de estos, claro, lo que genera claramente es así. Pero igual se llama el límite permisible. El límite permisible se requiere en concentraciones, de sustancias químicas o niveles de energía, porque no solamente se aplica para los factores químicos, sino también se aplica para los periodos físicos. Por ejemplo, 85 decibels. 85 decibels. ¿Cuánto? 85 decibels. 85 decibels. 8 horas. Es el límite más supervisible de la red de nuestro país, que en todos los días nos vemos. ¿No? En el que va a ser un lado de los cuales, los profesores, estar expuestos durante sus jornadas laborales, sin sufrir molestias y danas, pasando a lo largo de la vida. Ese es un concepto muy de permisible. Entonces, hay en nuestro país un documento donde están mencionados límites reducibles de ciertas instancias, y que se toman como guía a nivel de los trabajos que se hacen en las organizaciones ingénicas, para que no se supieren estos valores. Perfecto. Con respecto a los grandes factores, hablábamos de palabras en un momento que los peligros típicos podían ser de los tiempos, que podrían ser gases, que podrían ser agresores. Los gases, en su vez, podrían ser gases verdaderos, o podrían ser vapores. ¿Sí? Estos pueden ser, a su vez, invitantes a ciertos personajes. Los invitantes son aquellos que quitaran decisiones, y se traducen en color, se traducen en tempera de tejidos, cuando entran en contacto con otras partes del cuerpo. Eso sucede, por ejemplo, con el sol, con el oxígeno, con el oxígeno, con el oxígeno, y con los ácidos. Si tú, si te cae en un lado, te hagas que el oxígeno, se te destroza el tejido. A ese ejemplo, sería el oxígeno en cambio. ¿Sí? Serían los más interesantes, cuando evitan, el contacto con el oxígeno, ya les explicaba, en dos oportunidades, esta tarde, lo importante es que se nos fijen para nosotros, es decirlo. Entonces, cualquier sustancia que evita que el oxígeno pudiera transportarse, por ejemplo, el monóxido de carbón, como decía, todo, derivado del oxígeno, ¿sí? Van a generar afectos de esta enfermedad. Y anestésicos, son aquellos que eliminan la sensibilidad. Hay sustancias que quitan la sensibilidad. Y esas sustancias que quitan la sensibilidad no es un problema, porque no puedes perder el dolor que nosotros sentimos, es un mecanismo de defensa. Cuando tú sientes dolor, tus órganos están analizando el sistema nervioso de que estás expuesto a algo que te va a generar tanto. No. Imagina que si no podías sentir dolor, imagina que si no podías sentir dolor, imagina que si no podías sentir dolor en el dedo, decidías golpearte en el dedo, y llegarías a ser cruzado en el dedo. Pero cuando tú te golpeas, cuando te sientes dolor, inmediatamente, y ese dolor te hace reaccionar y te hace retirar el dedo, y a los otros son los atajos. el dolor, y la sensibilidad sirven para muchos otros. Hay sustancias, como lo conocen los solventes sensoriales derivados, o sea, una mujer que genera anestesia, que sea, vértiga de las sensibilidades del cuerpo. Bueno, entonces, un efecto es un efecto que genera un gato. Los aerosolios, ya les expliqué esto, son sólidos o líquidos que están respetos en el ambiente. Por lo tanto, ¿qué tendremos? Si hubieras un gato, los seguros de gases, ¿no? Gas. En este momento del ataque que acabamos hablamos de un buen tiempo, seguramente hay una elevada, elevada por los números, a un poco de las 20 gradas. Y creo que ustedes han jugado haciendo la mitad de ese área de problema, pero debemos unos que tener más que se necesitan en ese lugar nuevo no, como el 64 atajo. Seguramente, y debemos tener los hinchitos de 64 atar. Es un seguro. ¿No? ¿Y qué otros casos habrá? Ya es, ¿quién? Bueno, se tendría que ir a otro lado. Pero, ¿verdad? Creo que poco, se debe ver. Y también existe el níquil. Cuando estamos a nivel del mar, muy cerca del nivel del mar, posiblemente llamamos de agua. O sea, debe haber un poco de agua, debe haber un poco que está disperso en el ambiente, y eso que está disperso en el ambiente, que se conoce como eros. Esa es la cosa. Ahora, los eros sólidos. Pueden ver acá los sólidos. Los eros sólidos, ¿sí? Los eros sólidos existan como sustancias en forma de partículas que están sólidos o líneas que están dispersos en el aire. Obviamente, en el tamaño de un pequeño, en doble de cien kilómetros. ¿Sí? Y que por su casa, más que la presencia que se pone en el aire, es decir, se pueden mantener en suspensión por un periodo muy prorrogado que se siente. Eh... Y yo me quedé sorprendido cuando me mostraron en algún momento, la liberación del plomo en el aire, un poquito de plomo, un poquito de polvo en el aire, el plomo, el plomo, lo sueltas y se cae. No cae. Entonces, ¿qué has sorprendido? Eso significa que hay sustancias físicas con una masa tan insignificante que la cargadora de la feta y la corona se pueden quedar sostenidas. Obviamente, al pasar de las zonas eso se va a despezar más, pero difícilmente caen y las personas que vayan pasando van a ir en la área. Eso es un caso obvio. Donde sobre el trabajo de las personas que vivieran por muchos años se había generado un ambiente tan elevado a las concentraciones que hay un solo tipo sólido bloco en el aire que los niños tenían ser problemas con el bloco, que tenían saturnismo y saturnismo y que tenían un bloco. Entonces, estas sustancias muchas veces pueden quedar sustentidas en el aire. Entonces, los sólidos no pueden ser dígidos. Los sólidos pueden ser polvos y los dígidos pueden ser nieblas o negrinas. Eso lo hemos dicho. Ahora vamos a hablar de las diferentes llaves. Los polvos. Miren, ¿qué cosas son los polvos? Los negrinos de tipo polvo son partículas sólidas que se forman por acción de cáncer de despección. Es decir, son alteraciones. Son anteriores que se forman. Por ejemplo, las perforaciones de miles se liberan. Se libera el síndice de las perforaciones. Ese es un polvo. Pero no todos los polvos son unidades. Existen otros tecanismos. Por ejemplo, la perforación, las explosiones. Hace poco, hace unos cuantos meses yo he estado formando parques. Hablando una vez de las actividades de sísmica. Se le viene a la cabeza. Sísmica. Cuando se hacen las exploraciones para buscar petróleo. Para buscar personas que hay petróleo. El petróleo se utiliza para sacar tierras donde sacamos tierras se hacen pozos grandes y se saca tierras hasta de cientos a cuatrocientos metros. Imaginen. Eso es altísimo. Un edificio de mil pisos tal vez llegará a su sísmica. Imagínate cuatrocientos metros. Una posibilidad grande. Cuando tú se casas en materia y después lo que se utiliza para volver a su tierra. Esa posibilidad a lo que pasa por los sísmica. Por eso se llama avanzar al síndice. Ahora, obviamente, la cantidad de liberación de petróleo es muy clara. Imposible para generar un sísmico. Pero, así se denomina. Cuando tú sacas eso, esa tierra. Cualquiera de los sísmicos. Cuando tú sacas esa tierra te liberas gases. Te han estado ahí en esas zonas por millones de años. Liberas sustancias químicas como ascético, loco. Que han estado ahí por millones de años. Entonces, aunque no necesarias que personas que están haciendo las divisiones y todo ese que empieza desde que esa masa se la vuelve que hiciste. Se la tienes que devolver. Es una cosa muy interesante en términos de este idioma. Muy, muy interesante. No solamente sacas de ellos. O sacas de los que es igual. Incluso se lo conserva a personas de propiedad y se lo coloca a personas de propiedad. Y al finalizar, después unos varios días metimos fin a caer así. Y con la caería de propiedad del tiempo. Se mide esto. ¿Por qué? Porque nosotros ya nos vamos. Se llama avanzada cíntica. Un momento de abajo. Un trabajo que no te dos. Porque estás 40, 45 días en la serie. Estás avanzando. No, avances. Pero tú avanzas. Porque en algún momento regreses y te vas a tu casa. Pero ahí hay gente que se va a quedar a venir. Sí. Entonces. Actualmente la respiración digital. Sí. 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 Ok. ¿Por qué les comentaba eso? Porque por las explosiones. Las explosiones también de liberadas sustancias. Y en este caso. Y en este caso. Y el cortado. Y el cortado. El choque. La pulida o el ruido. ¿No? Como sucede con los cultivadores de mar. O los trabajadores de la tierra artificial. ¿No? Entonces. Todo lo que se genera en esta materia. De esta forma. Esas partículas sólidas. Que se generan por estos mecanismos. Que son aerosólicos. Que se generan por estos mecanismos. Si conocen como polvos. Polvos. Son polvos. ¿Sí? Los amarillos de las partículas. Cuando los porpoes. Los porpoes. Conseguimos de la recesión. ¿Sí? 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 Los citóloganos. Sí. Los citóloganos. Los citóloganos. Los citóloganos. ¿No? Por ejemplo. Eh. Acá le dieron las test. ¿No? Esa artificial. Los citóloganos. ¿Uno? Los citóloganos. Son naturales. Por ejemplo. el más frecuente de esos polvos, ¿cuál es? El origen de vegetal, el acerrín, que es el más frecuente. O también tenemos el borrillo que sale cuando se hace la bolita de la cascara del arroz. Por ejemplo, es un ejemplo. Dentro del perfil técnico tenemos también una serie de personas que están muy traigidas, las drogas, y si bien ese borrillo que ustedes encuentran dentro de la cascara del arroz, en el estado de la cascara del arroz. Ahora, tenemos también los humos. Recuerden que son polvos y humos. Los polvos son aquellos que se generan por explosión, en un lado, 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 en un lado. Los humos no. Los humos son aquellos que se generan o por combustión, o por los dos mecanismos. En Estados Unidos, en países europeos, saben que se utiliza mucho a la expresión para realizar los humos de combustión, y es no, es no, es no, es no. El esmo se utiliza para aquellos, partículas sólidas que se liberan producto de la combustión de biomasia, o de combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son el petróleo, es un derivado. Entonces, todo lo que salen los talos, pero el in es complejo, el enero es mojo, o el inero se le llama. Es mojo. Partículas formadas por la construcción de materiales sonarios, cuando se quema la estructura y el petróleo, que se llama león masa, porque es más madera, o insinuar al carabra, o utilizar la leña, es más sin querer un trabajo, el 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 trabajo, Y también cuantos son partículas detallidas, ahí se va a hacer. Cuando son partículas detallidas, lo que sale de las transmisiones, lo que sale de las sonaturas, ¿no? Cuando todos son naturales, todos los que están utilizando los ojos, están en la serie de detalles. Así que es un helado, es un humo, ¿no? Pero es un humo. Pero es un humo. Como usted la podría llamar solido. Ahora, los aerosolios, hemos hablado de los sólidos, que podían ser polvos, o podían ser humus. Ahora hablamos de los aerosolios líquidos, que podían ser terminados en muchas fiebras, ¿no? ¿Sí? La realidad es que no se tiene como el nombre del producto. ¿Sí? Y se presenta la suspensión del aire, que es el motivo que se genera en la sensación del estado vacío. O sea, es el mecanismo de formación de la luz, por eso se llama de líquido. O sea, aquí es el factor de águas, pero no solamente puede ser de águas. Ustedes saben que el espacio del estado vacioso al estado líquido se conoce con nombre de condensación. Entonces, cuando resulta el impacto de gases, hay líquidos, cuando se dan saliendo por la temperatura, ¿sí? Se generan de líquidos. La más común, la que estamos acostumbrados a ver, seguramente, es la que tiene la golpeada. Por ejemplo, el de líquidos de otras zonas, eso se ve en zonas donde existe una corriente y tiene un poco de resultado de la pérdida, ¿sí? Y salen con un montón de golpitas. Esa ansiedad se convierte así. Se hace una... Aquí, obviamente, se hace una... Se genera una estructura mucho más nítida que la que tiene. La que tiene la que dice que no te deja verla como que se hace grande, como que no se vea, ¿no? Porque las partículas son más pequeñas. Normalmente, están entre décis. De la décima parte, de una mica, hay diez metros. En cambio, las partículas de la tierra son más grandes. Están entre dos y treinta metros. Esa es la parte de T, ¿no? Son técnicas. Entonces, en los trabajos de los T, se encuentran en vía T, que existen esas cosas de las personas. Ahora, ¿cuáles son los efectos? Para la parte de hoy, voy a hablar de la utilización del control. Los efectos por la utilización, los efectos cívicos, son parte, por las enfermedades ocupacionales. Hemos dicho que, la principal fuente de ingresos de las sustancias son la realidad de que era todo lo que se dan las sustancias de enfermedades de los hormones. Una muy conocida. Ustedes han trabajado con muchas ideas donde se trabaja el polvo, que es una constitución, una agricultura, que es la neumoriosa. Neumoriosa es el nombre que se da cualquier enfermedad hormonal ocasionada por el polvo. Ya saben lo que es el hormón, ¿no? La neumorosis hormonal, que es la cicatrización de las zonas hormonales útiles que impiden una regeneración adecuada. O el cáncer del hormón. Esas son las químicas que corrientes de la cáncer al hormón. Una de las más importantes que puede ser el humo que proviene de la barra. ¿No? Ahora, en este momento, ya se ha descubierto, está hablando, hemos investigado en estas áreas esópticas. Cuando se suelta el material del suelo, también se liberan gases. o se liberan sustancias ralentinas. Uno de los casos más eh... abundantes en cantidad de los efectivos es el hormón, que también se libera cuando se hace los tocadores, las hormonas, el hormón. ¿Y al cual tenemos el problema que va a ser el hormón? ¿El hormón no se ve? No. ¿Ni si si? No. Entonces, eh... la enfermedad de mi vida ya es un tiempo constante. ¿No? ¿No? Enfermedades de la cáncer, la enfermedad de la cáncer, la enfermedad de la cáncer, la enfermedad de los tóxicos, todo lo que está en este estado, hubo el sí, o 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 el sí. ¿Sí? Condiciones de hematología, enfermedad de la cáncer, enfermedad de la cáncer, enfermedad de la cáncer, enfermedad de la cáncer, etc. Esos son los efectos. Pero, lo que me interesa es tener intención acá, nos damos a los controles. Vamos a pasar a los otros. Esto me parece muy importante y acá, vamos a recordarnos un poco más de las dos áreas. Muy bien, vamos a continuar. Bueno, vamos a conversar ahora con unas cosas acerca de que son los controles de estos genitos que nos estamos hablando durante el tiempo previo. Cuando nosotros recordamos una manera como OSAS, de que el dominio 1 entiende el tema de los controles, OSAS expresa con bastante claridad que se conoce como el nombre de jerarquía de controles, la jerarquía de controles. Y lo primero que proponga es que se tienta a eliminar el peligro. Ya conocemos los controles. El primer aspecto es la eliminación. Si vamos a mitigar un problema, lo que deberíamos hacer es eliminar. Por ejemplo, desde que llegamos a un decreto es eliminar la máquina, lo que deberíamos hacer es eliminar la máquina, lo que deberíamos hacer es eliminar la máquina, pero eso no significa que se eliminen los centros, simplemente las máquinas son lo que deberían hacer la evolución. para evitar detenidos en los trabajadores, en las comunidades, en las comunidades, en las comunidades. no siempre se puede, no siempre es así. Entonces, en tercer lugar, se proponga lo que son las medidas de ingeniería. Las medidas de ingeniería. y estamos hablando de diseño, estamos hablando de apagallamiento, estamos hablando de encamiento, estamos hablando de dificultos. En cuarto lugar, se conoce por un nombre de medidas administrativas. Es decir, voy a hacer trabajar a la persona que la voy a leer menos tiempo, a perfecto, a mayor, no puedo eliminarla, no puedo sustituirla, y a apagallarla, y a necesitarla que no puedo eliminar lo hecho, de repente, lo mismo que puedo hacer es decir, que trabajamos menos químicos. Entonces, ya no trabajamos mucho con el trabajo, solamente en cuadro, en el tiempo, va a ser una actividad. Medidas administrativas, y por último, en que a poco tiempo, no puedo tenerlo, que le hacen algo importante para que, de impacto, la mayoría de reciclos, TGP. Estos son años de 8.001. O sea, si nosotros queremos estructurar un sistema y nos quedamos en una supervivencia de los 25 años de 8.001, a que están los 5, en las 5 jerarquías de control, ¿no? Eliminación, distribución, ingeniería, ingeniería, así que por el proceso, perdón. Pero, existe otro enfoque que puede utilizar, al menos, analizar, las formas de control, hay otro enfoque, y ese enfoque se te acaba. Y un juego explica controles, a tres niveles, o sea, los controles, y eso es una jerarquía de control. Y esas jerarquías de control, yo las puedo aplicar a tres niveles. uno, la puedo aplicar al loco, ¿no? ¿no? Es decir, a la fuente que es sola del peligro, a donde se admite el peligro. Dos, puedo aplicarla al medio, por donde se conduce, o donde se produce la inflexión. Y tres, puedo aplicarla al receptor, al sector, es decir, a las personas, trabajadores, en este caso, que es el que sufre el daño, el que sufre el juicio. Entonces, tengo la materia de control, tengo, los puntos, donde voy a aplicar la materia de control, y lo vamos a realizar estos dos. Hablando de dos, peligros, tienen que tener como de controlar el medio del fondo, o sea, donde se oligina el peligro, donde está el peligro. ¿Qué podríamos hacer dentro del foco? ¿Sí? Tanto es la detención más, donde se tiene peligro. Hay varias sesiones, ¿no? Por ejemplo, dentro del futuro, por ejemplo, diseñando el proceso, o sea, ahí entra economía, economía de la serie, habrá que diseñar el proceso de tal manera que el foco no sea tan perjudicial en la generación de peligros, por lo tanto, no sea tan popular que la sociedad. considerando lo que hemos tenido, muchas veces los visitivos que se han hecho en los años previos, y en los años previos y el detalle es que las máquinas aún las seguimos utilizando, si tienen buenas razones, en contrario, van a encontrar muchas de sus máquinas muchos años atrás, para todos los vehículos. Nuestro parque automotor es activo, los vehículos de transporte no son adjudicios, ustedes dan cuenta los hierros, porque tantos han encontrado a otros que están comercializados y los han hecho funcionar, los buses, y otros, aparatos más, que se utilizan en las zonas estructurales subjetivos, y cuando se han diseñado un formado de consideración por riesgos higiénicos, lo han diseñado por el perpetuo de producción, o de cumplir una función representante de la de la persona que estaba vinculada a esa riesgos actividad. Entonces, de aquí en adelante deberíamos hacer eso de diseñar procesos y generar los métodos médicos. Otro método de control de la sustitución, más o menos, como les había mencionado hace un momento, sustituir, modificar el proceso, encerrar el proceso, encerrar el proceso, encerrar el proceso que por las máquinas, por las características de la actividad.